Los cortometrajes de Daniel León Lacabe están poblados de personajes con carencias afectivas y un hondo sentido de pérdida ante un trauma pasado. Este dolor le genera incomunicación social, construyendo un muro de protección a su alrededor que les impide evadirse de ese resentimiento. El salto del director al terreno del largometraje tiene algo de cierre de ciclo, no solo por ese motor que supone enviar a los personajes a terapia, sino también en lo que se refiere a la reunión con los actores recurrentes de su trayectoria fílmica. Crónica del desencanto se presenta como un contundente drama coral con un conjunto de personajes que han sufrido una situación extrema en sus vidas que les impide avanzar existencial y socialmente. Sin embargo, hay también una búsqueda de superación, de romper las cadenas y abrir nuevas puertas. Hemos estado a punto de no poder ver este debut en el largometraje de Daniel León Lacabe. Problemas en posproducción dejaron sin voz a los actores, obligando al director a tener que doblar casi íntegramente la película, con el coste extra que eso supone a una película realizada sin apoyos económicos. Sin embargo, sacando fuerzas de flaqueza, León Lacabe pidió a sus actores un esfuerzo más y afrontaron el reto para poder concluir la película. La tenacidad, finalmente, ha valido la pena. Incluso ha ayudado a mejorar la película, y es que ahora el sonido es más limpio y más claro, apoyando el trabajo de los actores. Como es habitual en él, el primer largometraje de León Lacabe es, ante todo, cine de personajes y actores, sin artificios ni filigranas, sino una exposición directa de la realidad cotidiana y los sinsabores de la vida. El dolor por la pérdida de un hijo, la culpabilidad por no tomar las decisiones adecuadas, el peso de estar rodeados de muerte y dolor, o el modo en que estas pérdidas socavan el día a día de una relación, son algunos de los temas que trata la película, situando a los actores ante el difícil trance de encarnar a personajes incapaces de comunicarse con el exterior, buscando la manera de afrontar ese mundo interior de cada uno, sin caer en sentimentalismos o histrionismos dramáticos. Lamberto Guerra, Penélope Asin, Borja Teixeira, Fátima Luzardo y Cati Pulido son rostros que hemos visto de manera recurrente en el cine de León Lacabe, especialmente los tres primeros, que cuentan con una extensa relación personal y profesional con el director. Existe, por lo tanto, una sintonía que el espectador percibe a lo largo de todo el metraje y cada uno cumple con las resistencias que le suponía su personaje. Guerra interpreta a un psicólogo que debe afrontar con buena cara los traumas de sus pacientes, a pesar de que su vida personal también se encuentra en proceso de pérdida. El actor marca con convicción esa dualidad entre el temperamento apacible y la furia interna del personaje. Asin, da vida a una enfermera incapaz de bloquear la empatía que siente por sus pacientes. Aparentemente, sin el sentimiento de pérdida que nubla a sus compañeros de terapia, este es el personaje que resulta más cercano al espectador y el que no tiene tantas trabas a la hora de abrirse a los demás, algo en lo que ayuda notablemente la calidez de la actriz a la hora de interpretarlo. Por su parte, Teixeira se pone en la piel de un hombre que se culpa a sí mismo por la pérdida de su hija, atrapado en su propio mundo interior donde el suceso se repite en forma de bucle inacabable. Aquí el actor recurre a la interpretación más minimalista del reparto. Hierático logra transmitir esa lucha interior con una gran economía de gestos y esa mirada ausente. Fátima Luzardo también se enfrenta a un personaje complejo, acosado por sus fantasmas internos, metafórica y literalmente, en este último caso interpretado por Víctor León, hijo del director. De todo el reparto, Luzardo es quizá la que aporta un trabajo más integral, recurriendo no solo a gestos o expresiones, sino al conjunto del lenguaje corporal o la forma de caminar para transmitir la carga de su personaje. Finalmente, Katy Pulido se encarga de representar al personaje que más exterioriza su frustración, en este caso enfrentándose a su dolor con agresividad hacia los demás. Eso convierte al personaje en el más llamativo del conjunto, pero también el que corría más riesgo de caer en el exceso o el histrionismo. Afortunadamente, la actriz sabe mantener los límites de su interpretación y en ningún momento sentimos que se salga de esos márgenes. Daniel León Lacabe mantiene su mirada cercana a todos los personajes. La cámara se mueve de manera íntima a su alrededor, sin invadir su espacio, pero sí de manera cálida y protectora. La puesta en escena se construye a partir de planos cámara en mano, que dan un tono documentalista a la imagen, pero sin caer en la frialdad expositiva, sino buscando más el pequeño gesto, el detalle que ayude a abrir esos sellos que salvaguardan los secretos de los personajes. Se trata también de una narrativa donde los espacios vacíos y los silencios están cargados de significados. León Lacabe nunca ha sido un cineasta al que le guste dárselo todo masticado al espectador, más bien prefiere hacerle partícipe de la narración. Sin embargo, en esta ocasión, quizás por esa pérdida de los audios de la película que le llevó a recurrir al doblaje, el uso del diálogo está más afinado a lo que realmente necesitan decir los personajes. Es cierto que, a nuestro parecer, algunas de las historias hubiesen requerido un poco más de desarrollo, pero no porque quede información por aportar, sino más bien para ayudar a que los personajes respiren un poco más. De acuerdo a cómo ha quedado finalmente el montaje de la película, nos da la impresión de que el tercer bloque llega demasiado rápido y las conclusiones de las tramas acaban cerrándose de manera un tanto precipitada. Al final, pese a lo desgarrador de las historias y lo ominoso de su título, Crónicas del Desencanto se salda como uno de los trabajos más luminosos y optimistas del León Lacabe, manteniendo a los espectadores con el corazón en un puño durante gran parte del metraje, pero permitiéndonos un suspiro final con el que creer en un futuro mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!